¿Saben que en base a toda esta mierda he llegado a la conclusión de que yo pienso como un androide, güey? O sea, como que yo fui programado, güey. Como que tengo yo una programación en el cerebro, lo siento. Soy demasiado perfeccionista y metódico. Me vale madre lo demás. ¿Quiénes son ustedes? Fugitivos, igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. North. No entiendo. Pensé que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Sí, vivimos en libertad. Tal vez no es lo que esperabas, pero aquí no tenemos propietario. No le pertenecemos a nadie. ¿Aquí es Jericó? ...un refugio para quienes no quieren seguir siendo esclavos. ¿Cuántos son? Somos 19 todavía funcionando. Los demás se averiaron al escapar de sus amos. Muchos intentan llegar a Jericó. Pocos lo logran. A los humanos les importamos muy poco. Entiendo cómo te sientes, pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido. ¿Esperar en la oscuridad a que algo pase? Esa no es mi forma de ver la libertad. Estás perdido. Igual que todos nosotros. No pedimos esto. Solo nos queda lidiar con ello. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Ve a ver a Lucy. Tal vez pueda ayudarte. Dice, instálate. Encuentra a Lucy. Explora a Jericó. Dicen por ahí... A ver, ¿dónde chingados? Estos son un montón de cosas que tengo que inspeccionar, güey. A ver, pues empecemos de una vez, cara. La verdad es que sé que cometí un error al no salvar a Don Viejito hace rato. Pero... Según el análisis que me mostraron en pantalla, decía que tenía probabilidad de 89% de sobrevivir. Ya dije, es una probabilidad alta. Además, Don Viejito es cabrón, güey. Digo, si es teniente, es por algo, ¿no? No es porque sea pendejo, güey. Es porque ha logrado mantenerse en raya. En su chambita. Digo, parte de su chamba es también sobrevivir a la muerte. Por eso me valió pito. Hora, herido, Jericó, tú. ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Qué te importa? Pues chinga tu madre, pendeja. Independientemente de todo, chúpame la polla electrónica que traigo. Muchos están en bastante mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán quiénes somos. Todos ellos necesitan repuestos y plasma azul. ¿Por qué nadie va a conseguirlos? No es tan simple. No es como ir de compras a Cyberlife y ya. Igual nadie se quiere arriesgar a salir de Jericó. Si vienes buscando consuelo, te equivocas de sitio. Ok. A ver, ¿dónde hay más cosas por explorar, chiquitán? Por acá. Vamos a encender todas las fogatas para que se ilumine un poco este lugar. Oye, ¿es cierto? ¿Hay niños androides? Porque no he visto ninguno. A menos que ese sea uno. Lo desecharon cuando ya no lo quisieron más. Vivía en la calle hasta que lo trajimos aquí. Si no encontramos la manera de ayudarlos, se apagarán. Para ayudarlos necesitamos plasma azul y diacomponentes. Recuperamos lo más que podemos de los que se van apagando. Pero nunca hay suficiente. ¿Y cómo sobreviven? No lo hacen. Estamos muriendo lentamente. Bueno, creo que morir no es una palabra que se podría utilizar en un androide. Sería descomponerse, güey. Ahora, yo me pregunto. ¿Para qué utilizaría un humano a un niño androide pudiéndose comprar mejor un adulto androide? Evidentemente, pues, se ve más chido. Contenedor vacío. Pues, evidentemente parece ser más útil, ¿no? Almacén y puertos de Cyberlife. Avenida West, perdón. No sé qué, güey. He oído que los humanos le temen a la muerte. ¿Sabes qué les pasa después? No. No, yo no. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cuál es tu nombre? Me alegra haberte conocido, Marcos. Uy, se descompuso. Bueno. Sigo sin encontrar a la susodicha Lucy. Este igual se está muriendo, güey. No me veo muy bien, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no responde. Igual no creo que me tenga muy buenas noticias. ¿Qué te pasó? Me ataron atrás de un auto. Creo que querían divertirse. No me quiero apagar. No, no me quiero apagar. Qué triste, hermano. A ver, acá hay otra... Acá hay otro alimento. Creo que este debe ser Lucy. Sí. Sí. ¿Tú eres Lucy? Siéntate. Muéstrame. Detendré la hemorragia. Miren, ¿ya ven por qué los androides no pueden ser humanos nunca ni ser tratados como humanos? El güey no sintió absolutamente nada. Un humano se estaría cagando del dolor. Bebe esto. Dame tu mano. Tenías todo. Y lo perdiste todo. Has vivido un infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está dividido. Un lado es sombra y el otro es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones determinarán tu destino. Muy bien, encuentro a Lucy listo. Propon un plan a quien sabe quién porque no terminé de leer a Simon. Bueno, vamos con Simon. Simón, güey. Simón. Sé dónde encontrar piezas de repuesto. Los almacenes de Cyberlife en el puerto de Detroit tienen todo lo que se requiere. En los muelles hay guardias. No podemos entrar y tomar lo que queramos. Los humanos no nos dejarán. Es por eso que no les pediremos permiso. No tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos pelear. Podemos tomar lo que necesitamos sin pelear. Iremos solo a que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que quedarnos esperando a apagarnos. Estoy contigo. Valdría la pena tratar. Ok. Yo apoyo. Bien, ya estoy empatizando con la people. Start up. Ahora, a ver, ¿qué tanto revisé este...? Ah, mira, sí, revisé toda esta sección. Excelente. Seis de noviembre de 2038. Seguimos con Policarpio. Presiento que esta mujer me va a putear ahorita por lo que hice con Hank de no salvarlo. Me va a regañar, güey. Lo presiento. Hola, Amanda. Connor. Te estaba esperando. ¿Está bien si caminamos? Felicidades, Connor. Lograste encontrar al divergente. Dime, ¿qué aprendiste? Mira, empatice con Amanda por encontrar al divergente y no dejarlo ir. Encontré su diario. Pero está encriptado. Descifrarlo podría tomar semanas. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos. Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con Array 9. Estuviste a punto de capturar al divergente. Qué pena que le permitieras autodestruirse. Ah, vete al diablo. Minche vieja bipolar, güey. Aseguró que era inocente. Que no hizo nada malo. Me confundí por un momento. Fue un error. Tu relación con el teniente, ¿cómo se ha ido desenvolviendo? De la chingada, güey. Definitivamente. Vamos a decirle que positivo, que todo está bien. Está mejorando. He podido entenderlo mejor y él se ha ido acostumbrando a mi presencia. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es cuestión de tiempo para que los medios se enteren. Tenemos que ponerle fin. Como sea. Resolveré esta investigación, Amanda. No te decepcionaré. Hay un nuevo caso. Encuentra a Anderson e investiga. ¿Qué? Ateneado a su destino. Gracias por viajar con Taxi y Citroën. Esperamos pronto servirle nuevamente. Busca al Teniente Anderson. Lo malo es que Hank en este preciso momento me odia a muerte. Trataré de ser un mejor compañero ya. En serio. Me lo voy a tomar muy en serio ya. Encuentra cómo entrar. ¿Seguro? Esto lo va a encabronar más, eh. Pero creo que si me meto por las malas a su casa lo va a encabronar todavía más. Miren, por acá hay una ventana. A ver. Acá su perro. No creo que sea buena idea meterme por mis huevos. Se va a encabronar. Ah, está pedísimo, no mames. Está inconsciente de tan pedo que está, güey. Vamos a salvarlo. ¡No! Diablo. Es que este viejito la neta es muy impredecible. Se va a encabronar, güey. Se encabrona por todo. Tieto. Tieto. Sumo. Yo soy tu amigo. ¿Ves? Sé tu nombre. Vine a salvar a tu amo. A ver, ¿qué se mamó? Whisky, tequila, vodka. Whisky escocés. A la madre, 40% de alcohol. No mames, güey. ¿Qué hacía con un arma? Queda una bala. Dice arritmia leve. No hay señales de trauma. Muy bien. ¿Teniente? Despierta, teniente. Soy yo, Connor. Despegó un putazo, güey. No mames. Lo voy a desembreagar por su propia seguridad. Oye, hija. Déjame en paz, estúpido androide. Lárgate de mi casa. Lo siento, teniente. Pero lo necesito. Le agradezco de antemano su cooperación. Oye, lárgate de aquí, maldita sea. Lárgate de aquí, maldita sea. Subo. Ataca. 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 No mames, güey. Pinche gang. Estos dos me dan risa, güey. Son la parte más cómica del juego. Mierda, creo que vomitaré. Ah, déjame en paz, imbécil. No me iré a ningún lado. ¿Qué demonios haces? Uf. No, no, no. No me quiero bañar, gracias. Lo siento, teniente. No, si lo empujo... No puedo evitar no empujar. O sea, no puedo evitar empujar...